Queridas amigas, queridos amigos, esta semana estamos celebrando el segundo aniversario de la Escuela Humanista. Esta maravillosa aventura comenzó con una temática, la buena suerte. Una temática que sin lugar a dudas sentó las bases de la escuela en sus inicios y que ha sido muy importante en mi vida y en la vida de muchas personas. Por ese motivo y a modo de celebración, quiero invitarte a un nuevo seminario online gratuito que se hará tu mentalidad buena suerte y que tendrá lugar este próximo jueves 5 de mayo a las 7 de la tarde hora de Madrid en España. Es más, es el seminario que conecta el inicio de todo con el nuevo proyecto de la Escuela Humanista y este nuevo proyecto supondrá un antes y un después si así tú lo deseas porque te invitará a tomar las riendas de tu vida con una nueva mentalidad. Un nuevo proyecto con el que estoy especialmente entusiasmado porque con él podremos ayudar a miles de personas y lo que es más importante de una forma muy accesible. Más que nunca en toda la historia de nuestra escuela vamos a hacer algo muy especial. Lo único que te puedo adelantar es que el título de este encuentro se llamará Mentalidad buena suerte y todo lo demás lo desvelaremos en directo el próximo 5 de mayo a las 7 de la tarde hora de Madrid en España. Si te interesa y quieres descubrir lo que el equipo de la Escuela Humanista y Servidor estamos preparando para ti, solo tienes que pulsar en el botón y reservar tu plaza gratis. Será un placer y una alegría verte dentro. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una muy feliz semana.